La fiesta patronal de Río Verde en honor a Santa Catalina de Alejandría no es solo entradas de cera, misas o peregrinaciones. Es un espacio que se abre para lograr mayor hermandad entre los rioverdenses y el acercamiento con Dios. Una, hacer como un examen de conciencia, a ver si yo como cristiano estoy viviendo mi fe, si realmente Jesucristo es para mí el centro de mi vida, y reconozco que hay algunas personas que vivieron al estilo de Jesús. Entonces, segundo, hay que acercarnos a nuestros hermanos. Y la misma fiesta, pues tú sabes que se reparten programas, ¿verdad? El ir a tu casa y decir, ay, se quita un programa para que asistas a las fiestas patronales, entonces están favoreciendo las relaciones humanas y también fraternas, porque como cristianos, pues debemos vernos como hermanos. El párroco de Río Verde dijo que la patrona de los habitantes de esta ciudad es una mujer que, aunque murió joven, dio muestra de sabiduría al enfrentarse a los eruditos de su época. Tiene como la abogada de ciertas causas difíciles, diríamos así, por su vida que llevó. La tienen como patrona de algunas universidades, por ser intelectual, por ser una persona que, pues, estudió mucho y disertó con algunos, precisamente, algunos filósofos del tiempo de quien el emperador, precisamente, pues la confrontó, diríamos así. Y, precisamente, su testimonio, su calidad, pues, por su sabiduría, pues, precisamente atrajo a muchas personas porque les ganó a los filósofos de su tiempo, ¿verdad? Y aunque el vocablo se ha contaminado, nuestra santa es Catalina, no Catarina. En su biografía, más bien, viene como Santa Catalina de Alejandría, ¿verdad? Que vivió alrededor del 287 al 305, aproximadamente, después de Cristo.